Representar gráficamente 5 novenos. Primero siempre tenemos que ver debajo. Como dice 9, significa que necesitamos un gráfico que tenga 9 partes iguales. Así. Ahora, arriba el número te dice cuántas de esas partes pintar. Como dice 5, tienes que pintar entonces 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y listo. Esta es la representación gráfica. Gracias.